Artículo 273. La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental. Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del Departamento. Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las juntas departamentales. Primero, dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesarios, dentro de su competencia. Segundo, sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el Intendente, conforme a lo dispuesto en la Sección 14. Tercero, crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes. Cuarto, requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental. El requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de componentes de la Junta. Quinto, destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las juntas locales no electivas. Sexto, sancionar, por tres quintos del total de sus componentes, dentro de los doce primeros meses de cada periodo de gobierno, su presupuesto de sueldos y gastos y remitirlo al Intendente para que lo incluya en el presupuesto respectivo. Dentro de los cinco primeros meses de cada año podrán establecer, por tres quintos de votos del total de sus componentes, las modificaciones que estimen indispensables en su presupuesto de sueldos y gastos. Séptimo, nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los antecedentes a la justicia. Octavo, otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes. Noveno, crear, a propuesta del Intendente, nuevas juntas locales. Diez, considerar las solicitudes de veña o acuerdo que el Intendente formule. 11. Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales.